Aplausos Gracias, más que nada creo que aquí el rollo esporte, la invitación a todos nosotros, está bien chido poder compartirlo con todos. Para ser breves, creo que algo interesante del video es que la forma de cómo está producida es como también una analogía al mensaje mismo del video. Que todo lo que ven está de una manera automatizado, la programación de la iluminación está todo el tiempo controlada para que caiga completamente de manera autónoma en el video. En el lengua de la canción. Entonces, es como una analogía a la propia producción que requirió para el mensaje del producto. No sé, creo que ustedes ya no platicaron bien. Estamos muy contentos porque ustedes participaban en el proceso de las batallas. La verdad es que es un video de los más elegantes que hemos creado. Y creo que para ser un video, es un video que tuvo muchísima potencia y alcance. Es muy gracias, director de Universal Ojo y nos dijo, hey, pero tuvo que haber sido sencillo, no sé qué, el video está increíble, no sé qué. Entonces, bueno, yo creo que el video de ahí, lo tenemos que hacer un poco, por supuesto. Pero muchísimas gracias por el trabajo porque también está encargado de diseñar toda la puesta en escena de lo que es el concepto del día, el 9 de noviembre. Entonces, toda la parte artística, toda la parte audiovisual, bueno, toda la parte visual, la van a ver. Entonces, él es el principal creador. Y bueno, si tienen amigos, conocidos, si tuvieron el texto, les pueden decir que es una sobredosis de experiencias visuales lo que van a experimentar y van a ver ahí. Y bueno, igual, nada más que, igual como no han compartido otros bailarizadores, pues aquí, igual está viendo los, creo que a cada uno lo conozco por cosas distintas. O sea, creo que realmente, pues aquí desde los 10 años, yo creo, ¿no? Porque aparte, pues compartimos muchos años de clase y todos, cada uno acá ha habido un proceso distinto y que me hayan permitido colaborar con ustedes. Muchas gracias, pues está bien chido, la verdad, gracias. Gracias.